Hola, bienvenido a este video. En este video experimentarás un estado de relajación profunda, muy similar al sueño, conocido como auto-hipnosis. ¿Qué es lo que pretendemos en este estado profundo de relajamiento? Lo esencial, lo importante, es ayudarte a mejorar en tu vida, ayudarte a tomar el control de tu vida, ayudarte a tener una mejor autoestima. Para que puedas aprovechar este video al 100%, es necesario que estés sentado o acostado. Lejos del ruido, lejos de cualquier interrupción que pueda sacarte de este estado de relajamiento profundo. La auto-hipnosis es un sistema en el cual podemos sembrar, podemos depositar palabras y pensamientos positivos. Palabras de aceptación, palabras de apoyo, que están dirigidas a la parte de ti que es más profunda. A la parte de ti que nos permite a todos enfrentarnos cara a cara con lo que somos. Recuerda, esta sesión te permitirá centrarte en lo que tú quieres, estar claro lo que tú esperas de tu vida. Muy bien, ahora quiero que te concentres en lo que tú quieres ser, en lo que quieres cambiar de tu vida. Ya que estés o tengas claridad de lo que quieres, vamos a imaginar que estás en la posición que tú quieres, que has logrado tu objetivo, que has mejorado tu vida, que has mejorado tu trabajo, que has superado un obstáculo. Tienes que verlo, tienes que verlo, detalle a detalle, tienes que estar dentro de ti, habiendo superado ya este inconveniente, este problema. Primeramente, tienes que estar dentro de ti, sintiendo en tu piel esos cambios en tu vida, respirando esos cambios, viendo esos cambios, escuchando esos cambios, escuchando esos cambios, que todos tus sentidos estén concentrados en lo que tú quieres lograr, en lo que quieres superar. Teniendo esto claro, sabiendo lo que quieres, es tiempo de empezar a relajarnos, de darte un lugar para descansar, para estar dentro de ti. Para hablar contigo, ahora puedes empezar a relajarte, empecemos teniendo una respiración muy profunda, y lentamente, que nos permita llenar tus pulmones de aire fresco y puro. Respira profundamente, respira profundamente, inhala todo el aire que puedas, de forma lenta y despacio. Tus pulmones, tus pulmones deben llenarse de aire, y saquemos todo ese aire, que salga toda la tensión que puedas tener acumulada, con cada respiración. Despejando en este momento, todo pensamiento que esté de más, para enfocar tu mente. Déjate de llevar, a través de esta experiencia, cada vez más y más profundamente, lo que vas logrando al escuchar mis palabras. Con cada sensación que estás, todo lo que estás, todo lo que estás, te ayudará, a enriquecer esta experiencia. Respira profunda y despacio, profunda y despacio, profunda y despacio, para llenar tus pulmones y tu mente. Lo que permitirá alcanzar todo lo que tú deseas. Mientras te vas, apartando de tus pensamientos conscientes. Lo que te permite conectarte con tu subconsciente, en donde está actualmente tu verdadero potencial. Y mientras sigues respirando, despacio y profundamente, relájate aún más. Cada vez que vas, cada vez que vas respirando, te vas relajando mucho, mucho más. Al respirar y al sacar el aire de tus pulmones, de forma tranquila y despacio. Estás más relajado y más profundamente relajado, sacando cualquier pensamiento que esté de más. Mientras te relajas cada vez más, reconoce que este es un momento para ti. En donde podrás visitar lo más profundo de ti, para tener el control de tu vida. Ahora, tú eres quien controla su vida. Y mientras notas tu respiración tranquila y cómoda, mi voz te acompaña, mientras te relajas cada vez más. Ahora, cuenta hacia atrás, te sientes cómodo, es el número 30, te sientes bien, 30, haces caso a lo que dice mi voz. 28, porque te ayuda a relajar, 28, estás profundamente relajado, 27, así continúa. No importa si te pierdes o si se te olvida contar, solo vuelve a comenzar, desde donde te acuerdes. Te darás cuenta que no te das atención cuando te pierdes, porque estás entrando en una relajación mucho más profunda cada vez. Estás más enfocado y relajado, mientras tu mente aún puede estar activa, contando, pero si se te olvida contar, no te preocupes, está bien. No necesitas estar consciente para escuchar mis palabras, tu mente, tu subconsciente escuchará todo lo que tengo que decirte, para que logres todo lo que te propones. Vas a sentir que tus párpados se relajan más y más y más y más, que te hace imposible abrirlos. Porque estás mucho más relajado, estás profundamente relajado. Mantén, mantén esa relajación que se empieza a sentir en tus párpados cada vez más a otro nivel. Ahora, escucha, esta relajación que tú permites en tus párpados, llévalo a tu cabeza, toda tu cabeza, todos los músculos de tu cabeza y de tu rostro están relajándose cada vez más. imagina, que todo esto, que todo este descanso, este relajamiento, empieza a ingresar a tus tejidos, a los músculos, a los nervios, a tu cerebro, a tu cerebro, te sientes muy relajado. Cuando estés listo, permite que esa relajación se extienda lenta, pero con seguridad hacia el resto de tu cuerpo, como que fuera una ola, recurriendo todo tu cuerpo, de tu cabeza a tus pies, siente como una ola, te vas relajando, de cabeza a pies, permitiendo que la ola caiga por todo tu cuerpo, sintiéndote tranquilo y relajado, sin necesidad de hacer nada, recuerda, recuerda, una vez más, piensa en tus párpados relajados, tu cabeza, tu cuerpo, tus párpados están tan relajados, que no se pueden abrir, porque están muy, muy relajados, igual toda tu cabeza y tu rostro, tu cerebro, tu cuello, tu espalda, tu cuerpo, tus piernas, tus pies, todo está relajado, te sientes extraordinariamente bien, esta relajación, que tú, estás permitiendo, en tu cabeza, deja, que se extienda, cada vez más, de cabeza, a tus pies, como que fuera una ola, que recorre, todo tu cuerpo, aumentando, la relajación, en tu cuerpo, cada momento, tú permites, relajar tu cuerpo, sin hacer nada más, porque te sientes cómodo, notando en este momento, que tus pies están cómodos, relajados, tus piernas, cómodas y relajadas, tu espalda y tu vientre, cómodos y relajados, tu pecho, tu cuello, cómodo y relajado, notando, que tus brazos, tus manos, están cada vez, más relajadas, es posible, que sientas, una parte más relajada, que otra en tu cuerpo, mientras, vas entrando, a un sueño, más profundo, de relajación, mientras tu mente, ayuda y permite, que le ayudemos, tu respiración, continúa sola, puedes soltar, todo, todo, déjate llevar, más profundamente, en esta relajación, permite, disfrutar, esta experiencia, tu cuerpo, está más relajado, de pies a cabeza, de cabeza a pies, en un momento, contaré, de diez a uno, cada vez, que cuente, imagina, que cada número, es un estado, más profundo, de relajamiento, todo, tu cuerpo físico, está relajado, tu mente, está relajada, cada vez, más, es como soltar, todo esfuerzo, dándote, la oportunidad, de relajarte, dejándote llevar, y siempre, te sentirás, seguro, y confiado, muy confiado, y relajado, diez, déjate llevar, ahora, nueve, permite, que tu cuerpo, haga nada, ocho, permite, soltarte, completamente, relajarte, mucho más, mucho, mucho más, siete, aumentando, tu relajación, a un nivel, mucho más, profundo, donde, te sientes, cómodo, seis, profundamente, relajado, te sientes, cómodo, muy cómodo, cinco, todo lo que sientes, es, te permite, estar en paz, interna, profunda, y amplia, y amplia, nota tu respiración, y la palpitación, de tu corazón, tres, profunda, y la palpitación, y la palpitación, cada vez, más profundo, cada vez, que cuento, más profundamente, relajado, te sientes, y te permite, dos, te sientes, motivado, te sientes, feliz, y cómodo, uno, ahora, tu cuerpo, duerme, profundamente, mientras, mientras, que te concentras, en mi voz, es, todo, lo que necesitas, y quieres, escuchar, mi voz, concéntrate, en mi voz, porque eso, te da tranquilidad, y bien, nada, contigo mismo, tú, profundamente, y más, profundamente, relajado, eres, el ser, perfecto, llegando, tienes, al lugar, dentro de ti, el rostro, perfecto, en donde, todo, lo que te diga, se convierte, en tu realidad, tus capacidades, aceptando, cada sugestión, dentro, de lo más, profundo, de tu ser, dándote, un efecto, muy poderoso, dentro de ti, que te permite, alcanzar, tus metas, en lo que, te has enfocado, con todas, sus capacidades, con toda, vuelve, a relajar, tus músculos, para vencer, cualquier, obstáculo, y alrededor, de tus ojos, deja, relaja, más, sus párpados, todas, aquellas, palabras, relajando, la mandíbula, la boca, la boca, los pensamientos, que llenen, los dientes, que te restan capacidad, relajando, los músculos, del cuello, porque ahora, y dejando, permitiendo, que los hombros, se relajen, cada vez más, que nada, cada vez más, con cada respiración, tuya, un ser consciente, de todo, cada, aspiración, de aire, dentro de tus pulmones, te hace sentir, más relajado, tu tranquilidad, en todo tu cuerpo, es total, ahora, en este momento, te sientes, mucho mejor, mucho, mucho mejor, todo, todo, escucha, mi voz, suelta, toda, experiencia, tú, tienes, mucho potencial, doloroso, con ese potencial, con esa capacidad, que tienes, puedes lograr, cualquier cosa, que desees, el pasado, ya no te puede tocar, inicia, tú eres mucho más fuerte, concéntrate, en los, todo ha quedado, en el pasado, efectos positivos, tus capacidades, porque eres un ser perfecto, nunca pienses, de ti, en forma negativa, nunca te hieras, no te hagas, no te hagas, de menos, porque tú eres, muy capaz, te estás, perdonando, a ti mismo, por cualquier error, que hayas cometido, suelta, 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 todo lo que te ha detenido, en todo este tiempo, déjalo ir, tiene que irse, tú, tienes un gran aprecio, de ti mismo, porque tú sabes, que vales la pena, tú sabes, que eres, mucho mejor, te estás dando cuenta, de ese, gran potencial, y capacidad, que tienes, escondido, en tu interior, y que no has querido, utilizar, porque tú, eres capaz, de lograr, y hacer, todo, lo que te propongas, en tu vida, porque tú, crees en ti mismo, tú, confías en ti mismo, tú, te sientes, muy bien, contigo mismo, tu valor, sabes, que es, incalculable, no te critiques, perdónate, no hay nada, nada, quiere, quiere, te totalmente, tú, todos, tenemos errores, eso, nos hace, mejores, por la experiencia, que acumulamos, la piel, perfecta, es importante, que te ames, que te quieras, para que los otros, perciban, tu valor, para que los otros, sepan, la persona, extraordinaria, que tú eres, que sepan, todo, lo que tú, puedes lograr, tus capacidades, de aquí, en adelante, tienes, el hábito, de amarte, de apreciarte, de quererte, al aceptar, y reconocer, tus éxitos, porque, te enfocas, más, en las cosas, buenas, que tienes, cada logro, debe, ser reconocido, por ti, para vencer, cualquier obstáculo, siempre, hablarás, de ti mismo, de hoy, en adelante, de una forma, positiva, todos aquellos, pensamientos, de una forma, respetuosa, de una forma, amorosa, porque estás, perdonando, todos, tus errores, pasados, porque, cada día, el hábito, de amarte, porque, tú, vales, mucho, tienes, que aceptar, que, tú, un gran valor, que, tienes, un ser, mucha, capacidad, de toda su fortaleza, y debes, aceptar, debes, amarte, debes, perdonarte, debes, respetarte, encuentra, tu mente, subconsciente, cree, todo, lo que le digas, y responderás, ante todo, lo que tú, lo que tú, le digas, por eso, de ahora en adelante, tú, el hábito, de decirte, sólo, cosas positivas, de ti mismo, de tu persona, de tu ser, negativo, doloroso, tu voz interna, siempre, te aceptará, siempre, te amará, siempre, pensará, en positivo, de ti, el pasado, porque tú, tienes, mucho valor, porque tú, eres, una persona, porque todo, ha quedado, con un gran, nada más, de interés, desde este momento, es más fácil, para ti, soltar, tus experiencias, pensamientos, y emociones, que te han, hecho daño, y te han detenido, en el pasado, suelta, todo eso, suelta, todo lo que, te ha detenido, porque tú, eres luz, tu vida, de hoy en adelante, es luz, tienes todo, el derecho, de ser feliz, todo, el derecho, de ser feliz, porque te aceptas, y te gusta, ser feliz, de ahora en adelante, te gustará, lo que ves en ti, suelta, todo lo que te ata, para que notes, de hoy en adelante, esa paz, y esa sensación, agradable, al estar contigo mismo, al aceptarte, como tú eres, eres, eres una persona, extraordinaria, tienes un gran potencial, porque no hay nada malo contigo, absolutamente, no hay nada malo contigo, no importa, lo que dicen de ti, no importa, lo que tú mismo dijiste, no importa, lo que has hecho, en el pasado, eres bueno, eres una persona, excelente, mereces, y tienes, y cultivas, el derecho, a ser feliz, y a sonreír, a vivir tu vida, en tranquilidad, y alegría, a vivir tu vida, de aceptación, tú nunca, has dañado a nadie, de forma, intencional, comienzas a darte cuenta, ahora, que tú no tienes nada malo, nunca, no ha sido malo, nada malo, en ti, tú tienes, tú lo sabes, desde este momento, quiero que sepas, que tienes todo lo necesario, toda la capacidad, y cualidades, que necesitas, para hacer, todo lo que veniste a hacer, a este mundo, todo lo que tú, quieras hacer, eres, el género perfecto, tu tamaño, es perfecto, tu nombre, es perfecto, tu piel, es perfecta, tus pies, son perfectos, tu capacidad, es perfecta, tienes, todo, y más, de lo necesario, para hacer, lo que veniste a hacer, a este mundo, todos aquellos, pensamientos, si alguien, te hizo sentir, con defectos, con errores, tú sueltas, de ahora en adelante, esos pensamientos, negativos, esos sentimientos, los sueltas, porque tú, hoy sabes, que no hay nada malo, en ti, tú sabes, que eres un ser, perfecto, tú sabes, de que tienes capacidades, tú sabes, de que puedes, ser feliz, porque solo, depende de ti, imagínate, en el futuro, viviendo tu vida, la vida, que tú, has querido, vivir siempre, haciendo, lo que tú, deseas hacer, pensamiento, controlando, tu vida, tú mismo, de forma, positiva, y bajo control, dolorosa, con total, seguridad, y confianza, mientras, tú, ves, tu vida, ideal, aclara, esa imagen, detalla, todo lo que ves, saltan, los colores, saltan, los sentimientos, de satisfacción, dentro de ti, de hoy en adelante, mírate, exitoso, concéntrate, visualízate, exitoso, ahora, enfrentarás tu vida, con, nuevos pensamientos, con confianza, con actitudes, y deseos mejorados, y nuevos, nuevos, quiero, que te conviertas, en esa persona, que tú, deseas ser, métete, dentro de la persona, que quieres ser, para sentirla, para ver, lo que ella ve, para que escuches, lo que esa persona, y escucha, y siente, conviértete, en ella, quiero, que notes, lo extremadamente, fácil, que es, para ti, vivir, tu vida, vivir, la vida, que tú quieres, para ti, la vida, de éxito, de trabajo, de bendición, de salud, de amor, porque tú, mucho potencial, tienes, un gran potencial, tanto, que puedes, lograr, todo, lo que tú, te propongas, tienes, un gran valor, te estás, dando cuenta, tu gran capacidad, la inteligencia, la amabilidad, y el gran aprecio, que tú, te tienes, y que tienen, por ti, las otras personas, que te rodean, pero lo importante, para ti, es que tú, te sientas bien, quiero que notes, si estás acostado, lo que hay detrás de ti, regresa, aquí, regresa, ahora, te sientes, totalmente, relajado, y confiado, y feliz, contigo mismo, porque hoy, tú sabes, cosas de ti, que antes, no sabías, tú sabes, tu capacidad, tu confianza, tu fortaleza, tus virtudes, respira profundamente, para llenar, tus pulmones, de aire, reconoce, que te encuentras, vivo, en este momento, con muchas cosas, con muchas experiencias, que faltan, por vivir, en tu vida, todos los éxitos, todos los logros, todas las victorias, que debes alcanzar, todos los objetivos, que vas a cumplir, de ahora, en adelante, te das cuenta, que estás respirando, hay mucho, mucho más bueno, de ti, que mal, eso hace, una gran diferencia, tú estás lleno, de amor, de bondad, de fortaleza, de bendiciones, de alegría, de salud, tú lo sabes, ahora, comenzaré a contar, del uno, al diez, al llegar, al número diez, abrirás tus ojos, tranquilo, seguro, de ti mismo, manteniéndote, tranquilo, y relajado, para enfocarte, en lo que tú, harás, después de esta grabación, al contar, hasta diez, tus ojos, se abrirán, y saldrás, de esta relajación, uno, regresando, ahora, cada vez, más despierto, con cada número, que diga, dos, nota la presión, lo que hay, detrás de tu cuerpo, si estás acostado, o sentado, tres, regresando, cada vez más, mueve, mueve los dedos, de tus manos, y de tus pies, mueve tus piernas, porque estás tomando, el control, de tu cuerpo, nuevamente, cuatro, cinco, toma una gran, respiración profunda, para llenar, tus pulmones, de aire, porque te hace, sentir más seguro, seis, vuelve, a inhalar, aire, profundamente, poco a poco, regresando aquí, ahora, siete, cada vez, estás más despierto, cada vez, presente, ocho, te sientes muy bien, nueve, regresando aquí, y ahora, empiezas a abrir tus ojos, te sientes muy bien, respira otra vez, profundamente, respira confianza, profundamente, abre tus ojos, ahora, diez, estás despierto, y atento, cómodo, y en control, y te sientes bien,